Todos me están esperando para empezar el vacío, todos me están esperando para empezar el vacío Pero no sé lo que hagan porque me falta el rumbo, pero no sé lo que hagan porque me falta el rumbo El rumbo es necesario para el que hay contigo, es todo lo que es necesario para todo el vacío Hay un amigo a su milagro y devuelve el rumbo, hay un amigo a su milagro y devuelve el rumbo Pero dígame señores, mi grupo me donde ven, pero dígame señores, mi grupo me donde ven Traigo el rumbo, 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 traigo el rumbo Marija lo tiene, Patria lo tiene, Chihuahua lo tiene, Amparo lo tiene Amparo lo tiene, Dígame lo tiene Mi grupo, mi grupo, mi grupo, yo quiero tocar mi rumbo Ay, quiero ver mi rumbo Mi rumbo, mi rumbo, mi rumbo, quiero gozar con mi rumbo Mi rumbo, mi rumbo, mi rumbo, si no pregúntale A corporal, 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 a corporal ¿Y qué tú creías? Saquete de comer, sanity, a corporal, a corporal, a corporal, a corporal, aaan Música Yo quiero ver a mi rumbo, tu rumbo, ay, quiero ver yo mi rumbo Música 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 Si tú me traes mi rumbo, no se lo cojo, marido, traeme mi rumbo, no se lo cojo, que vengan las trompetas, los trompeteros, 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 yo se lo cojo, dime Julita donde está, yo se lo cojo. Julio! Julio!